Muy buenas a todos, ya tenemos el año para esta semana en Reviviendo Eurovisión. Y justamente el próximo domingo cerramos temporada, vamos a dejar unas vacaciones de verano, y en concreto la década de los 60. La votación la verdad que ha estado bastante igualada, sobre todo entre los años 63 y 61, y al final se ha decantado porque en YouTube ganó el 63 y en Twitter el 61, lo ha decantado como casi siempre, la votación del directo. Y yo me he sorprendido porque pensaba que iba a ganar otro año, pero no, ha sido el 61, nos vamos a ir el próximo domingo al festival de Cannes 1961, el primer festival donde participó España, con lo cual es un festival importante, y además también debutaron Finlandia y Yugoslavia. Ese año fueron 16 los países que participaron y se batió un récord de participación. Y además fue la primera vez que se hizo el festival en sábado, a partir de ahí pues se hacía en sábado, anteriormente se había hecho cualquier otro día de la semana, con lo cual un año bastante importante. Con respecto a España, pues nuestra primera representante fue Conchita Bautista, con la canción Estando Contigo, que es un temazo, que además se hizo preselección para escoger la canción de España, se hizo una preselección por la radio, y el ganador fue Luxemburgo con Jean-Claude Pascal y su Nouvelle Saint-Maurott. Y como siempre, pues el próximo domingo a las 5 de la tarde vendremos en directo, 5 de la tarde hora central europea, para comentar, analizar y votar y divertirnos un ratito de tarde de domingo eurovisiva, con este Eurovisión 1961. Tenéis, por supuesto, el link para poder verlo, que dura como una hora 25 o cosas así, blanco y negro, evidentemente, pero a la época. Y también tenéis el link a esa votación del formulario de Google para participar con vuestros votos del público, para que forméis parte de elegir la canción ganadora. Así que también tenéis esa posibilidad. Hasta el sábado a las 23.59, a partir de las 12, que son ya domingo, no se contabilizan los puntos, así que atentos. Y también os dejo otro link, en este caso es una información extra, y es que el año pasado en el podcast de Eurovisión Planet Memories, junto con Juan Calandria, hicimos un podcast de una horita, hablando de la primera preselección de España en el 61, cómo se escogió a Conchita Bautista, cuáles eran los otros artistas que participaron, y cómo fue esa primera participación de España que iba un poco a ciegas a ese festival de Cannes de Eurovisión 61. Así que también tenéis eso, por si queréis alguna curiosidad, alguna cosita más, alguna información añadida. Y yo creo que ya está, poco más se puede añadir. El próximo bingo cerramos temporada con este festival de 1961, la primera participación de España en el festival de Eurovisión. Si lo habéis visto, si conocéis alguna de las canciones, si creéis que el ganador es merecido, todo lo que queráis, lo podéis comentar. Si ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Stain Vlog.